ok este es el vídeo número 415 del curso de proyectos de software seguimos adelante la respuesta que nos dio chat GPT incluye este archivo el cual es para nosotros la plantilla base que tiene diferentes bloques voy a darle más contexto a chat GPT le voy a decir la plantilla base es esta notese que hay bloques para la sección de barra lateral y la barra lateral y de contenido creo que creo que también está la de footer está la barra lateral está la de contenido y no hay más son solamente esas dos la primera es un include y el otro la otra sección es un bloque ok entonces a ver que nos responde chat GPT vale dado que tienes dado que tienes una plantilla base con bloques definidos para la barra lateral y el contenido principal y deseas pasar permisos específicos para proteger enlaces en esta plantilla aquí te indico cómo hacerlo de manera eficiente aquí ya nos habla nos hablan de definir un context processor para los permisos ok hay que utilizar este este sistema luego pasar el nombre de la plantilla a g ok pero esta plantilla a ver quiero quiero recordar algo en el esquema aquí está templates a ver voy a meterme aquí al archivo parqueadero punto pg esto importa la aplicación import app está lo que él hace es importar desde el archivo init este esta instancia de app que es una instancia de flags vale y en el tema de las plantillas ok si nosotros vamos por ejemplo a index.html extiende la plantilla y ahí ya queda disponible ese elemento o sea se cargan se cargan se carga el contenido en el blog content en esta sección este es el blog content empieza aquí y este es el contenido dinámico hasta hasta donde se encuentra el cierre del bloque es decir aquí bueno y lo que nos está diciendo es que ese archivo se renderiza el render template no es así daño por qué esta ruta si nosotros miramos aquí dashboard dashboard es de esta manera Voy a indicarle la ruta del dashboard que tengo actualmente, despliega, renderiza el contenido de dashboard.html. Dado que la ruta dashboard renderiza dashboard.html que a su vez se extiende de base.html, es lo que explicaba hace un momento, el nivel de contención que hay o el sistema de organización del layout de la plantilla. Ok, inyectar permiso solo cuando base.html es la plantilla base. Ok, aquí dice if base, inyecten template name. Listo. O sea que bastaría con copiar esto. Y luego indicar estas formas. Pero tendría que realizarse por el resto de opciones. Space.html, intentémoslo de esta manera. Copiamos esta parte, nos metemos al archivo Rhoads. Voy a pegar esto debajo de onIdentityLoaded. Ok, onIdentityLoaded. Inyecta los permisos. Ok. Voy a meterme a la ruta de parqueos activos. No. Ingresar parqueos, que esta es del operario. Y aquí le voy a aplicar lo que sugiere ChatGPT. O sea, esto. Quiero mirar a ver si la aplicación se ejecuta hasta ahí. Si no hay problema. A ver, control R. Hay problemas. Name error. Creo que es necesario importar ese elemento. Ese elemento. Ya. Control R. Ahora sí, se renderiza. Ya. Debo pasar. A realizar una tarea laboral. Un oficio laboral. Entonces dejaré hasta este punto. Ahí cómics pendientes. Intento de protección. De enlaces. En las plantillas. Voy a dejar así. Subo ese cambio al repositorio remoto. Continuaremos en el siguiente video. Adiós.